Es una realidad que Quintana Roo, desgraciadamente, no ha sido, ni será creo, en poco tiempo, ejemplo de cómo manejar los residuos sólidos. Difiero un poquito de lo que dice mi compañero diputado Hernán Villatoro, porque sí existen ejemplos a nivel nacional en otros estados de ciudades que han manejado perfectamente bien sus residuos, y que inclusive han recibido reconocimientos internacionales. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Me sumo, por supuesto, a la preocupación de la diputada Atenea, en el sentido de que en Zona Norte tenemos casos sumamente graves, y como isleño también lo digo, es lamentable que un municipio tan pequeño, tan bonito como lo es Isla Mujeres, hoy tenga un problema tan grave como lo tiene, tanto en la zona continental como en la zona insular. Yo sí quisiera hacer intervención en el sentido de que me sumo al tema de que no prospere el tema de la obvia y urgente resolución, pero difiero con el diputado Hernández que se tenga que ir a comisiones, porque me parece que es ocioso enviarlo a comisiones para que después venga a rebotar el tema. Yo me iría, me quiero pronunciar a favor de que exhortemos al ayuntamiento para que, y al cabildo, por supuesto, de Benito Juárez, para que de verdad se sume y dé una opción viable en beneficio de los benitocuarenses y no en perjuicio. Y no solamente eso, yo no me atrevo solamente a considerar al municipio de Benito Juárez, sino también al gobierno del estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente, porque la verdad es que han sido, si no omisos, pues pareciera que son cómplices también de todo lo que está sucediendo. Hoy no es posible que tantos benitocuarenses estén sumergidos en toneladas de basura en las calles. Si hoy, de verdad, no podemos ver esa realidad, sería muy triste. Entonces, yo me iría, para ser concretos, en no votar de obvio y urgente, tampoco enviarlo a comisiones, y sí, inclusive, presentar, yo me atrevería a proponer que por parte de esta legislatura, un exhorto al ayuntamiento y también a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, porque es un tema que de verdad me parece que ya está, o bueno, ya superó el tamaño de atención de lo que puede ser un municipio. Muchas gracias.